Muy buenas a todos, soy Mirachi, bienvenidos a un juego, bienvenidos a Core Keepers, este es el juego que vamos a probar hoy, es un juego que salió el 8 de marzo del 2022 en Early Access y bueno ahí está, estamos ante un sandbox de minería, construcción, fabricar, un sandbox curiosísimo, parece muy interesante, tiene más de 10.000 reseñas positivas, está en inglés, chino, tailandés, alemán, no han dicho que lo vayan a traducir, pero tampoco que no lo vayan a traducir, es decir, están centrados en sacar contenido y bueno tiene pinta de que, bueno, que probablemente luego sí que lo, tiene pinta de que sí, pero no no pondría valor en fuego, 12,99 euros, ahora está con una pequeña descuento, vamos a probarlo un poquito, lo dejaremos en la recámara hasta que salga del Early Access y a ver si lo traduce, porque ese tipo de juegos, pues ya sabéis que me pierdo bastante, vamos a darle cañita a este Core Keeper y bueno, pues a ver que nos depara. Séptimo, pues ahí tres vídeos, resolución, full screen, 16 bits, etc, yo creo que se ve bastante bien, audio, yo creo que se oye bien, Ubisoft y bueno, pues típicas, vamos a ver normal. Ahí tenemos el nombre del mundo y empezamos, bueno, el normal, el estándar, explorador, azul, explorador, minero, luchador, chef, jardinero, pescador y nómada. Estadísticas, pues ninguna. Venga, pues este. Somos exploradores, encontramos una presencia entre los árboles. Buscando adentro, encuentro esta, una estrella religia. Después de tocarla, una luz brillante te envuelve. Vaya, ¿dónde estamos? Asi... Vaya, qué sé. Vaya, que no tengo energía. Voy a ver, ahora estamos. Cuarta de estos árbol. Parece que va a tener energía. No. Lo mismo, ya está. De tu madera. Visto que es comida. Ah, vale. Perfecto, ya tenemos algo. Vale. Anillos, habilidades, nice. Esto aquí. Una seta. Y porque lo puedo romper. Pues parece acero valirio. ¿Qué pasa? 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 Vale, me mola. La plantamos. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer más cosas. Vale. Herramientas. Cooper que no tengo. Craftear cosas de crafteo. Vale. Y. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a buscar, ¿no? Ah, y mejoramos conforme... Vale. Vale. Lo que me pinta que es para pescar, ¿no? Puede ser. Pues podemos meter. A ver. Joder, vaya usted va a dar el champiñón, tú. Vaya, otro bioma. A ver. Yo. Gracias. Y luego da cobre. Para poder mejorar el pico. Porque se me ha dado el pico. Un poquitazo limpio. Dale ahí. Que puedes. Me gusta el hecho de que empieces a. De que se mejoren las habilidades usándolas. Eso está guay. Este tipo de mecánica me gusta. Cooper Bar. Vamos a hacer este primero. Muy bien. Vale. Vamos a hacer nuestros primeros picos. Pico. Esto es para. Esto es para. Una azada. Vale. Una espada también. Necesitaría. Dos. Ocho. Y. Ocho. 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 Gracias. 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 Esto será dobleLa? casi como que igual otro interesante no? Está claro que lo ideal sería subir en castellano. oso por descontado tengo un slime vale, tengo un slime servía para lodo el slime, no sé para qué servía para lodo este juego puede ser divertidísimo anda, tenemos un punto de avenida para dar en minería oh la antorcha y esto es timbar y aquí tenemos un punto de acceso un punto de minería y aquí ¡Gracias! Se van a matar Se van a matar Dice que estoy ¡Qué guapo! Debería comer algo Vamos a ver ¿Qué podemos comer? No es lo mejor del mundo Pero bueno, no soy en la vida Bueno, no soy en la vida Bueno, no soy en la vida Esto me parece que mucho, 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 mucho No recupera ¡Hostia! ¡Oh, piper! ¡Oops! Ah, ya me voy a ir subiendo vida Ahí me voy a darmele Esto, supuestamente ¡Oh, tú, de north! ¡Buah! ¡Qué viciada juego tú! Ahí se otra lo hacen Vamos a seguir haciendo cosas de estas Metemos ahí Tengo parco 4 Esto me lo llevo ¡Ahí tengo el 9! Y seguimos poniendo esto Ahí teníamos Voy a ver Vale, esto es para un pequeño farolillo Muy bien Cooking Pot Hay una opción para dejar rápidamente todo Esto es basura Pero con que habrá que... Bueno, esto parece que es un trozo de tierra Para... Para dividirnos No sé cómo será Vale, es lo que tiene esto que... Bueno, esto parece que es un trozo de tierra Madera Vamos de inspección No sé, esto parece que... Aquí he hecho dos, tú Bueno, mala suerte Tengo Tengo, tengo, tengo De todo Sería que ver Equipar rápidamente Vamos el casco Vale, vámonos Voy a pintar, vamos Seguramente se podrá construir Seguro, o sea Puentes Que si... Gracias. Vamos, vamos a encontrar aquí el... Vamos. ¡Ostras! ¡Cuyo! Me has dejado temblado, tú. ¡Oh! ¡Se ha rip! Vámonos, vamos a aparecer. Vaya, veo que no era suficiente mi... Vaya, jodimos la pinta, eh. Vaya, jodimos la pinta. Vaya, jodimos la pinta, pero no tengo dinero. Vaya, jodimos la pinta. Vaya, jodimos la pinta, pues... Gracias. Son de mayor nivel. Agua, mira. Estoy pintando que es para las típicas burbujas de pesca. Después de una caña. Voy a romper el pico de gasto. Así podemos reparar el pico. Voy a romper 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 el pico. Lo que debería conseguir es... Esto. Porque es algo de trabajo. Aquí no saque la caña de pesca. Pero necesitamos copper. Madera. Aquí ya tenemos. Y Timbar. No tengo ni idea dónde está. Claro. Bueno. Te lo voy a romper. Es decir. Picole. Vamos a probar. Te lo voy a romper el pico. Yo... Por favor. Te lo voy a romper el pico. Voy a romper el pico. Y nos vemos bien. Gracias. Una dieta rica en... ¡Eh, perro, chicos! 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 ¡Oh, chicos! ¡Eh, perro, chicos! ¡Eh, perro! ¡Eh, perro, chicos! 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 ¡Oh, chicos! y no parece que haya nada bueno, se puede estar tin, no sé qué es, cobre no, cobre, no, pero es cobre, joder acero oro, mira oro, mira, no, cobre oro, mira, no, cobre ahí tengo más comida buenísimo me voy a enganchar sobre la casita vamos a repartir ahí seguramente maten vamos a repartir ahí 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 me ha matado ahí arriba, puede ser esa cruz que aparece sí, me ha matado ahí arriba De cobre Pero lo que tengo es Aquí está muy muerto Ahora me voy Hasta luego Bueno, bueno, bueno Muy bien Bueno, pues vamos a dejar La verdad es que el juego pinta muy bien Muy entretenido Seguro que hay un montón de cosas para hacer Fíjate Oro Oro ¿Va está el cobre? Esto me lo he llevado ¿Veo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.